María Rosa Molas y Valvé, una joven como tú y como yo. En 1815, el 24 de marzo, nace María Rosa Molas. Como tiene poca salud, esa misma noche la bautizan con los nombres de Rosa, Francisca, María de los Dolores. Es la pequeña de tres hermanos y en su casa la llaman Doloretes. El amor de su familia, la fe de sus padres y la caridad con los necesitados de la ciudad la ayudan a crecer. Su padre, José Molas, de profesión artesano, le enseñará a rezar y a profundizar y cuidar su relación con el Señor Jesús y con su madre, la Virgen. Su madre, María Valvé, es su maestra en la caridad. De ella aprende a cuidar con gran dedicadeza a los enfermos. En ella descubre lo que significa amar a los otros y lo que implica darse a los demás, hasta entregar incluso la propia vida. En 1834, muere su madre, infectada por los enfermos del cólera, a los que, de forma voluntaria, cuidaba. En 1831, a los 16 años, Doloretes siente la llamada de Dios a esa religiosa. Es el deseo de su corazón joven y apasionado decir sí totalmente al Señor y al consuelo y alivio del necesitado. Inesperadamente, al comunicarle la decisión a su padre, le niega su permiso. No comprende la negativa paterna y tiene el corazón partido. Pero Dolores no duda de su vocación y tampoco le guarda rencor a su padre. Confía en el Dios que la llama y aguarda el momento oportuno para resolver responderle. Entre tanto, vive su amor a Dios y a los demás. Ora con intensidad, cuida con cariño a su padre y ayuda todo lo que puede en el hospital. En 1841, a los 26 años, Dolores siente que es la hora de responder la llamada de Dios y deja la casa familiar para ser religiosa de la caridad en el hospital de Reus. Toma el nombre de Sor María Rosa. Después de un tiempo de formación, María Rosa se traslada a la casa de la caridad de Reus para encargárselas de la educación de niñas huérfanas. En Tortosa, entre 1849 y 1876, el ayuntamiento de Tortosa pide ayuda a las hermanas de Reus para hacerse cargo de la casa de la misericordia de dicha ciudad. El 18 de marzo de 1849, llega María Rosa con varias hermanas para servir a Dios en las personas de aquellos abandonados. Encuentra en aquella casa un espectáculo devastador. Enfermos y medicinas, ancianos andrajosos, niños huérfanos malnutridos y analfabetos, piojos, suciedad, abandono, soledad. Las hermanas, con mucho amor, renuevan la cara de la casa y la convierten en un auténtico hogar. Al comprobar un cambio tan notable y evidente, el ayuntamiento pide a las hermanas que se hagan cargo también de la escuela pública y del hospital de Tortosa. María Rosa siente una nueva llamada de Dios desde el instrumento de misericordia y consolación y llevar el consuelo de Dios en todo lo que hace y a todos los que se relacionan con ella. Experimente en sí misma que a los pies del Señor Jesús se halla todo, consuelo y alivio. Esta experiencia la marca tanto que desea comunicarla a todos, especialmente a los más abandonados, a los que están solos, a los que están desconsolados de su entorno. Así, en 1857 funda la congregación de hermanas de la consolación. Vive entregada a los demás, a los más necesitados y muere en 1876, beatificada en 1977 y santa en 1988.